Hola muchachos, ¿qué tal? Yo soy Yolinsmar, para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy muy, pero muy emocionada. Muchachos, les traigo una notición. Siéntense y agárrense bien, que se me van a ir para atrás con esto que les voy a contar. Bueno muchachos, ya no la voy a hacer tanto de emoción, pero Shein está teniendo muchas ofertas ahora mismo en la página. Yo estoy, que no me la creo, con tantas ofertas que vi. De verdad que estoy en shock. Este mes está teniendo su gran venta anual para que bajen a la página y chequen todas las ofertas que hay ahora mismo y las aprovechen, porque la verdad es que están buenas, muchachos. Imagínense, todavía la ropa es barata, la de Shein. Ahora con estas ofertas, no hombre, y luego están teniendo hasta el 60% de descuento. También les voy a estar dejando un código de descuento que me dieron para ustedes. Se los voy a estar poniendo por aquí por la pantallita y también en la cajita de información por si lo quieren utilizar. Es un cupón del 15% de descuento en su compra total en la página de Shein, así que si lo quieren usar muchachos se los voy a estar dejando en la cajita de información, no sino por aquí por la pantallita. Y pues nada muchachos, sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Como ya vieron en el título, aquí abajito les traigo un video de lo que pedí versus lo que recibí, o bueno, un haul de ropita de Shein. Ustedes saben que a mí me gusta ser bien honesta, así que les voy a contar toda la verdad sobre lo que pienso de la ropa que me llevo, si me gustó, si no me gustó, la tela, todo ese rollo. Porque muchachos, imagínense que no les cuente la verdad. Ustedes hacen su compra en la página y luego cuando les llega resulta que no les gustó. Entonces en este video les voy a decir todita, pero todita la verdad. Primero que nada muchachos, voy a comenzar con este suéter de acá que les voy a decir la verdad. Yo creí que era un conjunto y cuando me llegó resulta que solamente era la pura sudadera. Y bueno, esa también fue mi culpa porque no leí bien la imagen, no leí bien dónde estaba la foto. Bueno, al ladito de la foto no vi el título. Simplemente lo vi, me gustó y lo añadí al carrito sin saber, hombre, pues que nada más era una sola pieza. Así que tomen en cuenta eso. Una sugerencia que les puedo dar de pedir ropita o a la hora de pedir ropita en Shein, es que se fijen bien si es el conjunto o solamente es una pieza. Porque si no les va a pasar como a mí, que bueno, solamente me llevo la parte de arriba. Aunque la parte de arriba debo decir que es muy bonita. La calidad de la tela está bastante bien, me gustó. Se estira, es como tipo stretch. Me encantan los detalles que tiene por acá, por las mangas. Siento que le dan como que ese estilo como que muy sofisticado, elegante. Y este me lo pedí en talla, ese me quedó bastante bien. Queda ajustadito así al cuerpo. También me pedí estas botas que les voy a mostrar, son negras. Son estas de por acá, vean qué bonitas son. Son así como que de punta fina y me gustaron bastante. Son también así con este acabado de terciopelo, simulando terciopelo. Son muy bonitas. Es como que entre gamusa y terciopelo, algo así. Estas ya me las puse, sí me quedaron muchachos. Estoy bastante feliz y muy contenta de que me hayan quedado. Las pedí en talla 38. Yo soy 4 mexicano, por si se quieren guiar por mi talla. Bueno, como referencia, soy 4 mexicano. Y el número 38 en la página de Shein me queda bastante bien. Están muy, muy padres. Otra cosita que también me pedí fue este que viene siendo así como un tipo palazo. Este de por acá. No te entendí, ¿te quieres repetírmelo? Siri, un momento por favor. Ahorita hablamos. Creo que no te oí bien, una disculpa. Ay, bueno. Siri, luego hablamos. Es que tengo el teléfono por allá muchachos. No lo alcanzo. Ok, ya. Ya, creo que ya se apagó. Espero, espero que ya se haya apagado. Pero bueno, les decía, pedí este que es como un tipo palazo. Y es así en color blanco. Me encantó, me encantó. Es demasiado bonito. Solamente que este sí me quedó grande. Siento que viene en una talla algo grande. De hecho, este me lo pedí en talla XS. Y aún así lo sentí grandecito de lo que es aquí. Esta parte de acá. Del busto y de la espalda también. Se me doblaba un poquito de aquí. Obviamente que si estiraba así un poco el cuerpetín. Pues ya no se doblaba tanto esta parte de acá. Pero si empezaba así como que a caminar. A ponerme flojita y así. Como que a no hacer tanta pose vaya. Porque si uno hace pose, pues sí. Como que se estira la tela. Pero si no haces pose y empiezas así como que a caminar normal. Se empieza como que a doblar esta parte de aquí. Y de ahí me quedó grande. Igual lo voy a mandar a ajustar. Porque me encantó. Es hermoso. Debo decirles que es hermoso. Y la tela también se siente muy bien. Pedí muchas cosas en color blanco esta vez muchachos. Les voy a contar porque yo tenía una fiesta este mes. Donde me iba a ir así de blanco. O sea, la fiesta era como que la temática de blanco. Pero resulta que, bueno. Por motivos personales y así. Y también pues por el corona. Pues no pude ir. Cuando estaba haciendo el pedido ese de Shein. Pedí varias cositas en color blanco. Porque no sabía que me iba a llevar a la fiesta y así. Y ahora me quedé con puras cosas en color blanco. Entonces muchas cosas de este haul son en color blanco. Solamente por si se preguntan de que por qué pedí tantas cosas en color blanco. Bueno, esa es la razón. Una de esas cositas que pedí en color blanco fue este vestido suéter de acá. Que este me gustó mucho. La tela se siente de muy buena calidad. Ahora otra cosita que les quería comentar de este suéter. Es de que batallé un montón para encontrarlo en la página de Shein. Yo andaba buscando algo así. Solamente que los suéteres que veía ahí en la página. No eran como que muy de me agrado. La tela venía un poquito delgadita. Entonces andaba ahí como que búsquele y búsquele. Otra cosita que les recomiendo. Es que vean las fotos de los reviews. De las personitas que hayan pedido en la página. Para que se den una idea más o menos cómo es la tela. Es lo que a mí me gusta hacer. Como para no errarle con la tela. Y después que cuando me llegue no me guste. Pues ya siendo como que ese paso. Pues ahora sí ya más o menos tengo una idea de cómo va a venir. Y este suéter la verdad es que a pesar de que batallé bastante para encontrarlo. No me arrepiento de haberlo pedido. Porque es un suéter hermoso. Me encanta. Es súper calientito. Siento que valió la pena estar ahí como una hora buscando en Shein. Qué vestido suéter era el más bonito. Y el que más me gustó. Este es como que muy simplón. Pero a mí me encanta. Porque siento que lo puedes combinar con diferentes estilos de cintos, botas. Y queda hermoso. Se lo recomiendo un montón. Como quiera les voy a dejar el link en la cajita de información. Todos los links de la ropita van a estar ahí. También me pedí esta blusita de por acá. Esta es así. Es como de satín. Es muy bonita. Ahí está al revés, oigan. Tiene así como perlitas en la parte de los tirantes. Como perlitas pequeñitas. Me quedó muy bien. Me gustó muchísimo cómo se ve de aquí. De la parte del escote. Se ve súper bonita, de verdad. La calidad de la tela está muy, muy bien. Me gustó bastante. Esta me la pedí en talla XS. No recuerdo si me la... Creo que esta me la probé con un pantalón blanco. Pero también me la probé con este trajecito que les voy a mostrar a continuación. Que es este de aquí. Es un saco con una faldita. Y es así el saco. Viene también muy bien. De excelente calidad. De los mejores sacos que he visto en Shein. Me gustó bastante. Trae botones acá en la parte de los lados de las mangas. Y también trae bolsillos. Aquí. Súper bonito. Súper elegante. Viene un poquito amplio lo que es el saco. La parte de arriba. Pero la falda viene muy bien. Viene bastante bien a lo que es la talla. Este me lo pedí en talla XS. La falda, como les digo, viene bien. Solamente que el saco sí siento que lo voy a mandar a ajustar porque viene tantito amplio. Y este lo combiné también con la blusita esta de por acá, la rosita. También me pedí este vestido hermoso, hermoso, hermoso. Es en color negro. Es así. Es como transparente. Tiene transparencias en la parte de acá. Y luego es así largo. Pero luego tiene como que esta abertura aquí en la pierna. Que lo hace ver como que muy sexy, muy sensual. Sí, por sí el vestido ya es bien sensualón. Todavía más con esta abertura que tiene por acá. No sé, me pareció como que un vestido de gala. Pero al mismo tiempo es como un vestido algo íntimo, se podría decir. Lo podrías usar para muchísimas ocasiones. Para una sesión de fotos, para una noche con tu novio. Una noche muy especial. Para salir a una fiesta. Claro que este es muy atrevido. Como para irte a una fiesta de gala o algo así. Pero de todas maneras me encantó. Creo que le pondría un fundito abajo. Un fundito negro. Solamente le agregaría una tela negra. Como para que ya no fuera así tan revelador. Pero por mientras lo quiero disfrutar así. Y pues nada muchachos, me encantó. De verdad es precioso. Me encantó el encaje que tiene. También como cae así en la tela. En la parte de acá de abajo. Ahora, algo que no me gustó de este vestido. Y que voy a ser 100% honesta con ustedes muchachos. Es que de las copas sí viene... Bueno, yo soy copa C. Pero esta copa viene como copa B yo creo. Porque sí es verdad que me quedó chiquito de las copas. Aparte de que se me levanta un montón de aquí. De esta parte. Entonces, creo que de ahí también lo voy a mandar a arreglar. Porque sí me gustó un montón el vestido. Es precioso. Ahora, también le pedí unos besitos a mi mamá. Le pedí este de por acá. Que es así de flores. Ella lo escogió. Le gustó bastante cuando lo vio en la página. Es así fruncido de la parte de aquí de abajo. Pero de la parte de arriba es como que liso. Y luego vienen con mangas semi bombachitas. Y es precioso, de verdad. Este también lo voy a usar yo. Porque es muy, muy bonito. Me encantó. Tiene como que holancitos en la parte de abajo también. Este mi mamá lo pidió en talla S. Y le quedó muy bien. También pidió otro que es este de acá. Que es en color negro. Este le encantó. Cuando se lo probó se enamoró de él. Le encantó tanto que dijo que se lo quería poner para fin de año. Tanto así le gustó. Trae así como encaje en la parte de las mangas al final. Pero sus mangas son así como que bailarinas. Son mangas como que bien esponjaditas. Muy bonito que se ve. Le hace bastante cuerpo. Parece una modelo mi mamá con este vestido, sinceramente. Parece que va a conquistar el mundo. Y este ella se lo pidió. Es pegadito, por cierto. La tela se siente de muy, muy buena calidad. Este también creo que lo pidió en talla S. Sí, este también lo pidió en talla S. Ahora me pedí este otro vestido de acá. Que es un vestido de tipo terciopelo. Pero es pegadito al cuerpo. Este hace muy bonita cintura. Queda muy lindo, la verdad. Me gustó un montón. Este me lo pedí en talla XS. Es así como estilo camisa. Muy, muy cómodo, por cierto. Me encanta con unas botas así negras. De hecho, con las botas de gamusa que les mostré en un principio. Siento que con esas botas se vería muy bonito. Y luego también me pedí esta chamarrita que ven acá. Que es una chamarra así blanca. Este también me pedí por si hacía frío en aquel evento que iba a tener. Que siempre no fui. Pero por si hacía frío me la iba a poner. Por eso es de que cuando la vi en la página me gustó tanto. Que dije, esta chamarra. Esta es la que me quiero llevar. Y esta me la pedí en talla XS. Me encantó. Estoy, pero que es que es como un sueño. De verdad, esta chamarra es como un sueño. Súper calientita, súper cómoda. La tela súper bien. Me encantó. Toda esta chamarra es perfecto. El color, todo, todo, todo. Se la recomiendo bastante si la quieren pedir. Trae bolsitas acá. También trae un cinto donde se amarra. Pero te la puedes poner sin el cinto si tú quieres también. Viene muy bien, me encantó. También me pedí este vestido de acá. Que es un vestido en color blanco. Ok, la manguita estaba así como que atorada en el gancho. Pero sí, es así en color blanco. La tela también súper linda. Trae encaje. Es demasiado bonito. Es como que muy tierno, muy adorable. De manga larga. Las mangas son así como que tiene transparencia en las mangas. Y luego en la parte del cuello viene así. Trae como que encaje muy bonito. De verdad que este vestido es precioso. Este me lo pedí en talla XS. Se los recomiendo mucho también si lo quieren pedir. Otra cosita que me pedí fue este vestido de acá. Que oigan, ya me andaba porque yo sentía que ya no me quedaba. Es que vean qué pequeñito es. Bueno, en cámara no sé si se vea lo pequeño que es. Pero en persona es súper, súper pequeñito. Yo dije, no, ya estuvo. No me quedó. Cuando vi que me llegó. Que lo estaba abriendo así de su paquete. Y lo saqué y todo. Dije, no. Esto definitivamente no voy a entrar aquí por nada del mundo. Lo pedí en XS. Pero muchachos, afortunadamente sí entré en él. Apenitas, pero entré en él. Tampoco es que no pueda caminar con él. O sea, sí puedo caminar con él. No llega a ser tan incómodo. Pero sí queda ajustadito así como. Lo veo más así como una faja. Algo así. O sea, tampoco es tan incómodo. Se estira la tela. Eso es lo bueno. Que se estira un poquito la tela. Entonces eso me ayudó mucho a que subiera bien el cierre. Solamente que a la otra sí lo pediría como en una talla S. O sea, si tuviera la oportunidad de pedirlo nuevamente. Lo pediría en una talla S. También me pedí este otro suéter de acá. Que es así pegadito al cuerpo. En color café. Viene muy bien la tela. Súper, súper calientita. De manga larga. Me gustó bastante este de aquí. Me gusta así como para ocasiones muy, muy casuales. Con collares así dorados. Siento que se va a ver bonito. Collares exquisitos. Arracadas así como esta. Ustedes saben. Bueno, no sé si se han dado cuenta. Pero me gusta mucho este estilo de suéter. Que son así como que cuello medio de tortuga. Para cuando no hace demasiado frío. Prefiero este estilo de suéter. Y este viene muy bien. De muy buena calidad. También me pedí este otro. Que es en color así rosita. Este también me gustó bastante muchachos. Es color rosita pastel. También viene muy bien de la tela. Me gusta así como para ponérmelo abajo de chaquetas. De mezclilla o chamarras. Es muy calientito. Se los recomiendo un montón si lo quieren pedir. Viene bien ajustadito al cuerpo. Y es lo que me gustó. Pero al mismo tiempo estira muy bien. El otro también estira bastante bien. Y este me lo pedí en talla XS. Ah, no. Perdón. Este me lo pedí en talla S. También me pedí este suétercito. Que es así sin un hombro. O sea, es así como... Bueno, va de esta manera. Es de manga larga. Me gustó porque es así como que bien sexy. También va pegadito al cuerpo. Me hubiera gustado que quedara un poquito más pegado al cuerpo. Porque me quedó algo flojito de la parte de aquí de abajo de la cintura. Pero de todas maneras es un suéter muy lindo. La calidad de la tela también viene muy bien. Se transparenta un poquito de aquí del gusto. Pero usando el bra correcto, este se ve hermoso. De hecho me lo puse con un straple con pegamento. Y siento que no se notaba mucho que traía bra. Se veía bastante bien. De hecho, este me lo pedí en talla S. También me pedí esta chamarrita de acá. Bueno, es más como un abrigo. También viene muy bien. Muy, muy bien. Me gustó bastante. ¿Ven qué bonito es? Es así como que bien elegante. Como para un vestido. Para cuando hace mucho frío y que vas a ir a una boda o algo así. A un evento de gala. A un evento elegante, formal. Siento que queda muy, muy bien para esas ocasiones. Y este me lo pedí en talla S. Me encanta que tenga peluchito en la parte de aquí de arriba. Me parece súper, súper adorable. También tiene peluchito en la parte del final de las mangas. Y queda algo larguito. También me pedí este suetercito de aquí que es sumamente calientito. Este ya es un poquito con una tela más gruesa. Con una tela más gruesa. Viene también muy bien. Me encantaron los colores. La combinación de estos colores me fascina. Y me gusta como para esos días donde no tengo ganas de arreglarme. Pero voy a salir a hacer mandados o al super o así. O a visitar a alguna amiga. Y quiero usar algo que sea cómodo para que al mismo tiempo se vea bonito. Pues utilizaría este suetercito con un jeans. Unas botas y ya está. Me encantó. Este aquí me lo pedí en talla S. Ahora mi mamá también pidió estos dos vestidos que les voy a mostrar a continuación. Este aquí que es largo. Es muy elegante. También es muy bonito. Nada más que este si viene un poquito reducido. Lo pidió en talla S. Ella normalmente en sheen es talla S. Pero este si le quedó un poquito chiquito. No sé cómo me vaya a quedar. Para mí no me lo he medido todavía. Pero sí me gustaría este vestido así como para un evento elegante. Me parece súper lindo. Es un vestido como que muy fuera de lo común. Con bolitas. Bueno de bolitas. De color negro también. Es como que dúo color. No sé cómo se diga eso muchachos. Pero es precioso. También es de manga larga. Si lo quieren pedirse lo recomiendo un montón. Solamente que si viene algo reducido a la talla S. Y por último también pidió este por acá. Que es así. Es de manga larga. Largo hasta abajo. Con estampado de flores. Y también tiene como que esta tela así tipo estrecha en la parte de aquí de la cintura. Viene muy bien. Es precioso este vestido. Y este ella se lo pidió en talla XS. Y sí le quedó muy pero muy bien. Este sí se lo pidió en talla XS. Y pues nada muchachos. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así no olviden darle manita arriba. No se olviden que les voy a estar dejando el código en la cajita de descripción. Por si lo quieren utilizar para un 15% de descuento. Aparte de las promociones que tiene Shein. Y nada muchachos. Espero verlos muy prontito por aquí. Por estos rumbos en un próximo video. Bye.